De cara a la elección del presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, varios aspirantes, entre ellos Wilfrido Navarrete, solicitan al Congreso de Michoacán que cambie las formas del proceso para que sea más transparente. La gente tiene derecho a conocer quién va a ser su representante social, quién va a ser su defensor. Tenemos que ciudadanizar este nombramiento y ya esa facultad que ahorita tiene el Congreso debe de pasar a la ciudadanía. El aspirante a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos apuntó que la determinación del Ombudsman debe de ser mediante un debate público. Añadió que se deben de examinar todas las virtudes de las personas a ocupar el cargo. Estamos solicitando por conducto de estos medios que se organice un debate público entre todos los participantes para que la gente conozca sus propuestas. Navarrete Virrueta señaló que dentro de su propuesta se encuentra el plan que denomina Rescate del Abismo en que se encuentra la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Michoacán. Para Cuasar TV, César Hernández.